Desde que uno viene en camino viene con ese peligro latente por los comentarios de la gente, por no tener una información bien segura. La presencia de la pandilla El Tren de Aragua, conocida por su violencia y control en Venezuela, ha generado pánico entre los migrantes quienes huyen de la misma violencia que ahora encuentran en su camino hacia Estados Unidos. Se ha notado de acuerdo a los informes que tenemos en Mesa de Seguridad que predomina este grupo de personas venezolanas del Tren de Aragua en el manejo de las personas que se transportan por este medio ferrocarril. Las alianzas con grupos criminales locales aumentan la vulnerabilidad de los migrantes, quienes ya enfrentan peligros como extorsión, secuestro y trata de personas. ¿Qué pueden hacer con nosotros? Muchas cosas, no desaparecen ni quiera Dios. Otras cosas pueden hacer con nosotros. A decir de directivos de albergues, muchos migrantes se sienten atrapados en la situación cada vez más peligrosa, sin saber a quién recurrir o cómo protegerse a sí mismos y a sus familias. Pero una vez que llegan aquí, pues también están expuestos porque llegan y bueno, pues ahí están los grupos delictivos que de alguna manera los están esperando. Las autoridades mexicanas consideran que estas alianzas criminales ponen aún más en riesgo la seguridad y la integridad de miles de personas que van de paso por esta frontera con la ilusión de llegar a los Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Gracias. Gracias. Gracias.